Representantes de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador firmaron un convenio de cooperación en materia de biometría y seguridad ciudadana, que tiene como objetivo principal fortalecer los esfuerzos conjuntos para prevenir y combatir el crimen y otras amenazas a la seguridad en los países del Triángulo Norte. El histórico acuerdo fue firmado en la ciudad de Guatemala durante la reunión que sostuvieron el secretario de Estado en el despacho de seguridad de Honduras, doctor Gustavo Sánchez Velázquez, el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez y el jefe de Justicia y Seguridad Pública del Salvador, Gustavo Villatoro. Mediante el intercambio de información biométrica y datos personales entre los tres países, se facilitará la verificación de la identidad de personas migrantes irregulares. Será fundamental para detectar actividades relacionadas con organizaciones criminales transnacionales, traficantes ilegales de personas y criminales buscados por la ley, reforzando así la seguridad fronteriza y contribuyendo a la seguridad ciudadana en la región. Los representantes de los tres países expresaron su compromiso compartido de trabajar de manera coordinada y efectiva para enfrentar los desafíos comunes en materia de seguridad. Para La Patrulla TV les informó el subinspector de policía Elvin Díaz.